Acá arrancando el 2023, hoy es el primer día que empezamos con estos grupos de escuelita. Bien, escuelita, bueno, gimnasia artística. Por lo que estamos viendo en las imágenes también, hay varones y nenas. Sí, la escuelita son para grupos mixtos. Tenemos un grupo que es el grupo celeste, que son de 3, 4 y 5 años, que es mixto. Ellos están viniendo los martes y jueves de 5 y media a 6 y media. Después tenemos el grupo verde, que es solo femenino, de 6 y media a 8. Y después el grupo naranja, que es mixto también, para masculino a partir de los 6 años para arriba. Y estamos de 8 a 9 y media. Entonces las inscripciones están abiertas para todos los que quieran agregarse y comenzar un nuevo año acá en el Boxing Club. Sí, están las inscripciones abiertas. Cualquier cosa, acercarse a la administración para saber los costos, preguntar por los profesores que les van a dirigir bien a qué grupo se tienen que acercar. ¿Qué cantidad de chicos tienen hoy, por ejemplo, en esta clase? Y en este grupo deben haber más o menos 30. La idea es llenar los grupos con cupos de 40, 50 gimnastas. Así que, bueno, seguimos abiertos a inscripciones hasta llegar a esos cupos. Después, una vez que se llenan, se pueden acercar igual y se anotan a una lista de espera que cuando se vayan desocupando los vamos a ir llamando.